Contento la verdad con la victoria, sé que como bien dices no fue fácil, especialmente el final, creo que necesitamos terminar de otra manera, tratar de terminar de una mejor manera los partidos, cerrar los partidos de una mejor manera no fue fácil. También ellas encontraron el gol y bueno, a base de empuje, de base de ímpetu, nos complicaron, se nos dificultó el cierre del partido. Me parece que en sí, en el trámite, creo que el equipo lo hizo bastante bien. Y sí, nada más ese detalle que tuvimos al final, creo que es una excelente intervención de Blanca, ese mano a mano que tuvo con la delantera de Juárez, fue básico para sacar el triunfo, pero de bien más creo que el equipo lo hizo bastante bien, nada más, como te comento, el final fue donde sufrimos un poquito para sacar el resultado. A mí en lo personal me da mucho gusto que todos los clubes crezcan, en especial ahorita Juárez que está teniendo un buen proyecto, es un equipo que ha crecido bastante, ha tenido un inicio muy bueno en la liga y eso hace que sea más atractivo todavía para la liga, que sean partidos más peleados, más cerrados, como el de hoy en la noche. Creo que fue un partido muy bien disputado por parte de los dos equipos y mientras más equipos se preparen de la mejor manera para poder competir, creo que el beneficio va a ser para la afición, ¿no? Se verán equipos y partidos sobre todo con más lucha, con más garra, con más intensidad y sobre todo con más nivel, ojalá que se siga dando de esa manera y que todos los equipos, no solamente los que hemos estado en los primeros lugares, lo hagamos, sino que también los equipos que no han tenido mucha, ahora sí que popularidad, por llamarlo de alguna manera, o mucho protagonismo, traten de también estar en los primeros lugares y pelear los lugares de la calificación. Felicitaciones. No, bueno, así se dio, no queríamos terminar de la manera en que se dio el final del partido. Como te comento, creo que no sé si hubo cierto relajamiento por el marcador, muchas veces el 2-0 es engañoso, digo que ellos se encontraron con un penal, y bueno, normalmente cuando te acercas en el marcador, como en este caso Juárez, pues ya quieres cerrarlo lo mejor posible para poder tratar de alcanzar el empate, y como te comento, en base a empuje, en base a mucho esfuerzo, mucha lucha, en base a mucho juego directo, creo que nos pusieron en problemas. Necesitamos estar todavía más concentradas en ese sentido, como te comento, para cerrar los partidos, estar muy atentas al juego aéreo para poder terminar las jugadas, y no dejar rebotes para una segunda jugada, que es como nos pasó, donde sufrimos, tanto en el juego directo, como te comento, y en las acciones a balón parado, en los tiros de esquina que tuvimos al final, que sufrimos para poder sacar el balón del área grande, pero bueno, hay que trabajar en eso, es una experiencia más que nos deja este partido para poder trabajar y para poder solucionar en los partidos que vienen por delante.